Carlos Nieto Quintero es capitán en retiro de la Guardia Nacional Bolivariana, quien llegó de Estados Unidos a Venezuela el pasado lunes y el miércoles fue detenido por funcionarios de la Dirección General de Inteligencia Militar a las 7 de la noche en el Centro Comercial Plaza de las Américas. Su familia afirma que Nieto tiene lesiones en los brazos, piernas y el rostro y que además le aplicaron electricidad en los testículos y las tetillas. Saludamos a esta hora a Ana María Quintero, madre del capitán en retiro, que nos acompaña desde Caracas. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Puede explicarnos lo que le está pasando a esta persona que se encuentra detenida? ¿Perdón? ¿Puede explicarnos lo que le está pasando a este señor que está detenido? Bueno, mi hijo actualmente encontrándose con el estado de salud delicado con el cual fue diagnosticado, se encuentra en los calabozos de la Dirección de Contrainteligencia Militar. Él regresó de Estados Unidos el lunes a medianoche y el miércoles, antes de las 48 horas de haber llegado, se encontraba en un centro comercial con su esposa y su pequeña hija. Y en ese momento fue abordado por dos funcionarios que se identificaron de la Dirección de Contrainteligencia. Incluso estaba cerca un vigilante que asumió que sabía del secuestro o de la prisión porque él le pregunta a mi hijo su nombre. En ese momento, los funcionarios sacaron sus pistolas, uno de ellos le colocó la pistola en la cabeza, estando él con su niña de dos años y medio, y con su esposa que estaba un poquito alejada de allí, una señora de seis meses de embarazo. En presencia de la hija empezaron a colocarle las esposas y él les dijo que esperara que le entregara a la hija a su esposa, cosa que no aceptaron. En ese momento su esposa llega y agarra a la niña y empieza a pedirles la orden de detención. Ellos le dijeron que no se la iban a entregar y que entonces le dijeron, pero ¿quiénes son ustedes? Entonces ellos le ratifican que son de la Dirección de Contrainteligencia Militar. Se lo llevan supuestamente hacia Buleita, que es donde quedan las instalaciones de ese organismo. Cuando mi nuera llega allí y la dejaron esperando mucho tiempo, entonces le informan que él no está allí. Ella, desesperada, sale allí a buscar el abogado que tiene la familia para ir a buscarlo en otros organismos. Cuando va en la vía, recibe una llamada en donde le informan que él está secuestrado. Y en ese momento le piden el rescate. A partir de ese momento, se lo pasan y empiezan a torturarlo para que él gritara y ella escuchara. O sea, allí él hablaba y él le decía, esto es un secuestro, busquen, busquen dinero. Luego, luego cuidaron. Le dijeron, antes le dijeron que ellos volvían a llamar. Hubo silencio toda la noche, hasta el otro día a las once y media de la mañana, cuando la llamaron y volvieron a la misma práctica. Lo torturaban para que ella escuchara y le decían que tenía que apurarse con el rescate. Mientras mi nuera estaba buscando el dinero prestado con familiares y no se había podido obtener lo que ellos solicitaban. Allí repitieron esas expresiones y la tortura que ella escuchaba por unos, qué sé yo, unos tres minutos, de tres a cinco minutos. Para ese momento, ya mi nuera había colocado la denuncia en el GAES, que es el organismo de antisecuestros. Ellos preguntaban, ¿a quién informó? Entonces, mi hija, mi nuera, perdón, no les indicaba. Si no, le decían, no, solamente dije lo que ustedes me dijeron, que él iba para la dirección de contrainteligencia militar. Se asume porque ya mi, o no se asume, aseguramos, porque ya mi hijo le informó a su esposa que para ese momento ya funcionarios del GAES debían haberles informado a ellos porque ellos ya sabían que en el GAES estaba la denuncia. Luego, hay silencio, nosotros estuvimos buscando el dinero y hubo silencio a partir de las once y media del 3 de abril hasta las dos o una de la mañana del 4 de abril cuando llama un coronel del, de la, ¿cómo se llama? De la guardia del, de una, de un organismo nuevo que se llama la guardia del pueblo. Señora Quintero, pero en este momento, en este momento, ¿dónde está su hijo? Bueno. ¿Qué ha pasado con eso? Y si se logró determinar que en efecto fue secuestrado por grupos uniformados, oficiales, legales. Voy a relatar rápidamente. Brevemente, por razones de tiempo, por favor. Sí, 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 señor. A él le dejan abandonado en una autopista y a los dos minutos lo recogen funcionarios de la Guardia Nacional. De allí lo llevan a las instalaciones de ellos y a partir de ese momento no lo dejan, no lo dejan salir. Su familia llega y hasta las ocho de la mañana se lo llevan a Medicina Forense. Estando en la Medicatura Forense es cuando llega una comisión de la Dirección de Inteligencia para decirle, informarle que él estaba detenido. De esa forma, lo llevan al hospital, un hospital militar, dan un diagnóstico de pronóstico reservado y aún así se lo llevan a los calabozos del año. Nosotros nos informamos de la gravedad de la situación y empezamos a solicitar que se le hicieran nuevamente exámenes. Así, para las ocho de la noche, logramos que se llevara nuevamente a otro hospital militar. Hicieron unos exámenes, dijeron que podía seguir en su tratamiento ambulatorio y volvió a los calabozos de la Dirección de Contrainteligencia. Y allí está hasta esta hora. ¿Y cuándo lo liberan? Esa es una pregunta que quisiéramos podérnosla responder, pero es imposible. Está previsto para mañana la presentación de él ante los tribunales, tribunales militares. Actualmente la boleta dice que está acusado de instigación a rebelión. Y resulta que él está retirado de la fuerza, él no tiene armas, él no tiene ninguna conexión con compañeros porque las Fuerzas Armadas, el que se retira y el que llega a ser manifiesta no tener las mismas ideas del gobierno, se convierte en enemigo hasta de su propia familia, si pertenece a la fuerza. Señora Ana María Quintero, gracias por haber estado con nosotros, madre del capitán en retiro, Juan Carlos Nieto. Un caso al que prometo le vamos a hacer seguimiento para saber qué va a pasar con su hijo todas estas denuncias y esta situación tan extraña que ha ocurrido en torno a su detención o secuestro. Gracias por haber estado con nosotros. Le agradezco altamente ya que mi hijo fue lesionado gravemente, tanto psicológica como físicamente. Gracias por haber estado con nosotros.